Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa, un espacio de información, servicio y orientación en temas de salud y bienestar aquí en Teleantioquia todos los días para que conversemos sobre diferentes enfermedades, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estamos en directo a esta hora, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, para que puedan participar con sus inquietudes y saludo también especialmente a quienes madrugan con nosotros de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Les hago una pregunta, no sé si han escuchado hablar de la terapia anticoagulante o los anticoagulantes, ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿en qué momento se utilizan? ¿o qué tipo de pacientes, por ejemplo, tienen que hacer uso de los anticoagulantes? ¿en qué casos? Hay muchos mitos también en relación con este tema, la aspirina, por ejemplo, es un anticoagulante, ¿qué tan beneficiosa o cuál es el factor de riesgo? ¿por qué sí o por qué no consumir la aspirina, por ejemplo? De eso hablaremos hoy en su médico en casa, así que los invito para que estén muy atentos con el tema del día, pero antes veamos lo siguiente. Los anticoagulantes son medicamentos que previenen la formación de coágulos sanguíneos. También evitan que los coágulos de sangre ya existentes se hagan más grandes. Los coágulos en las arterias, las venas y el corazón pueden causar ataques, derrames cerebrales y bloqueos. Se puede tomar un anticoagulante si tiene ciertas enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos, un ritmo cardíaco anormal llamado fibrilación auricular, un reemplazo de válvula cardíaca, un riesgo de coágulos de sangre después de una cirugía, defectos cardíacos congénitos. Hay dos tipos principales de anticoagulantes. Los anticoagulantes como la heparina o la warfarina desaceleran el proceso de formación de coágulos en su cuerpo. Los fármacos antiplaquetarios como la aspirina previenen que las células sanguíneas llamadas plaquetas se aglomeren para formar un coágulo. Ahí está entonces esta información muy importante. Seguramente algunos de estos términos o palabras de anticoagulantes los han escuchado en alguna ocasión. Por eso los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar en su médico en casa. Bienvenidos nuevamente y no solamente pueden participar a través de líneas telefónicas. Pueden interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Los invito para que participen activamente. Este tema es bien importante, sobre todo porque hay muchos mitos y verdades alrededor del tema de la terapia anticoagulante o los riesgos y beneficios de los anticoagulantes. Y respecto a este tema les cuento lo siguiente. En ocasiones la formación de coágulos puede desencadenar, por ejemplo, en un infarto de miocardio, en un infarto cerebral o formación de coágulos en las venas o dentro de las aurículas del corazón. Por eso hay que prestar especial atención a este tema que puede ser vital. Está con nosotros la doctora María Alejandra Ospino Vergara. Ella es médica de la Unidad de Anticoagulación de la IPS Universitaria. Gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como contabas previamente, los anticoagulantes, la terapia anticoagulante es una terapia que es muy delicada. Se debe manejar siempre, lo debe guiar un médico y es una terapia que trae complicaciones si no se utiliza de forma adecuada. O sea, mejor dicho, alguien no me puede decir a mí. Para que evite desformación de coágulos en la sangre o un trombo, por ejemplo, que se forma en la sangre, tienes que tomar aspirina o también se habla mucho de los cítricos, por ejemplo, como el limón. De eso vamos a hablar más adelante para desmitificar un poquito esto. Doctora, ¿son lo mismo antiplaquetarios que anticoagulantes o cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, muy bien, Jazz. La diferencia radica básicamente... Ambos, los antiplaquetarios y los anticoagulantes, hacen parte de la familia de los fármacos antitrombóticos, ¿cierto? Teóricamente, ambos se utilizan para la prevención de formación de coágulos, pero unos están los antiplaquetarios, que de estos hacen parte la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se utilizan otro tipo de enfermedades. Los anticoagulantes están específicamente para patologías como fibrilación auricular, pacientes que han tenido previamente una trombosis, por ejemplo, en la circulación de las venas y pacientes que por algún motivo tienen un reemplazo de una válvula cardíaca mecánica o reemplazos de valvulitas biológicas. Esos pacientes deben recibir terapia anticoagulante, ya que la aspirina, que hace parte de los antiagregantes, no evita el 100% o, digamos, evita una quinta parte de los eventos trombóticos. ¿Y los antiplaquetarios, entonces, qué efectos tendrían? Bueno, entonces, los antiplaquetarios se utilizan para, evitan la formación de conglomerados de plaquetas, se utilizan básicamente para prevención de enfermedades o eventos cardiovasculares, por ejemplo, en infarto agudo de miocardio. Una persona que ha tenido un infarto agudo de miocardio debe recibir como prevención primaria o un nuevo infarto, pacientes que tienen ACV, enfermedad cerebrovascular, pacientes que han tenido, que tienen también enfermedad arterial oclusiva crónica, deben de recibir ASA como prevención para nuevos eventos cardiovasculares. Muy bien, doctora María Alejandra, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Su Médico en Casa y a esta hora saludamos a la señora Luz, que se encuentra en el municipio de Sabaneta. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches, señora, y lo felicito por el programa. Muchas gracias, doña Luz. Adelante con su pregunta. Mira, señora, lo que pasa es que yo, a mí me quedaba un tiempo, a mí me daban muchos morados, entonces me mandaron la aspirina y yo pues me ayudaba también con gingo biloba o con esta omega 3 y a mí cada rato se me ponían los ojos como un tronco de carne llena de morados el cuerpo, entonces fui ando al doctor y me dijo que yo no podía tomar nada de eso, que yo tenía que suspender todo eso hasta la aspirina, porque un producto natural me hacía daño también. Una feliz noche y muchas gracias. Gracias a usted, doña Luz, por acompañarnos en Su Médico en Casa, doctora. Y esto tiene mucho que ver con los mitos y realidades acerca de los anticoagulantes, ya lo mencionaba uno que es el más común de todos, que es la aspirina. Bueno, muy bien, es importante resaltar que las personas que toman medicamentos naturistas homeopáticos deben de revisar muy bien las contraindicaciones porque muchos de estos medicamentos, en primer lugar, no hacen tanto beneficio como creeríamos. Si una persona está con morados, como ella mencionaba, como hematomas, exactamente, como ella mencionaba, tiene que buscar la causa. Posiblemente de pronto tenga una deficiencia a nivel sanguíneo de uno de los factores de coagulación, que haya, pues que la predisponga a formación de hematomas y evidentemente en este caso, si es una persona que puede sangrar, hay que evitar administrar anticoagulantes. Entonces, muy bien, pues en ese caso, hay que buscar la causa, mirar también por qué está presentando hematomas a nivel... Claro, los morados que mencionaba. Lo que ella mencionaba. Y inyección conjuntiva, ella mencionaba también algo en relación con los ojos, hay que buscar muy bien la causa. Los medicamentos naturistas no siempre son tan buenos como nosotros creeríamos. Y para eso es muy recomendable, además, doña Luz, que visite a un hematólogo, que es la persona especialista en el tema de la sangre, también para que le haga un buen diagnóstico. Está con nosotros Claudia, en el municipio de Envigado. La escuchamos y bienvenida. Claudia, hola. Bueno, vamos a darle tiempito a Claudia, mientras restablecemos la comunicación con ella, que se encuentra en el municipio de Envigado. Doctores, ahí hablemos de esos tipos de anticoagulantes que existen. Hay unos que son de administración intravenosa y otros orales, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, existen varios anticoagulantes, se pueden clasificar de muchas formas, pero la más común es, como tú lo mencionas, intravenosos que son a nivel parenteral o enteral, que son a nivel oral, ¿cierto? ¿Y cuál es cuál? Entonces, los que se administran de forma intravenosa, básicamente son las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular, que se obtienen a partir de las heparinas no fraccionadas, y los medicamentos orales, que son la warfarina, que es el más comúnmente conocido. Como el más utilizado. Y es el más utilizado. Y los anticoagulantes novedosos o nuevos, que realmente llevan mucho tiempo en el mercado, y que son mucho más seguros. Estos son como el apixaban, davigatran, edoxaban. Estos medicamentos sirven para también muchas indicaciones, y se deberían prescribir con más frecuencia. Escucharon esos nombres, seguramente se sienten identificados con algunos de estos anticoagulantes, así que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas para que participen en el tema del día. Estamos hablando de los riesgos y beneficios de la terapia anticoagulante. Y ahora sí, escuchamos a Claudia, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida. Hola, Yasmínia, tu especialista invitada. Infinitas gracias por educarnos en salud. Qué bonita, Claudia. Gracias por sus palabras. Quiero pedir perdón si esta pregunta no tiene que ver con el tema. Tranquila. Le pregunto a la doctora, me han aparecido en los últimos meses en lo que uno llama el dedo gordo del pie, en ambos dedos, morados, o sangre ahí debajo de la uña. Sí. Entonces quiero saber eso qué significa, qué le está diciendo a uno el cuerpo, y que yo he tomado castaño de indias, me sirve mucho para los dolores en las piernas. ¿Y ya consultó al médico? Sí, y me van a hacer exámenes. Entonces quiero saber si es bueno tomar el castaño de indias o si no lo debo hacer. Eso es como que un medicamento naturista, natural. Sí. Muy bien, gracias Claudia por acompañarnos con esta pregunta tan interesante, doctora. Bueno, muy bien, hay que revisar en primer lugar si de pronto existen signos de insuficiencia venosa, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver? Si tienes, por ejemplo, dilataciones varicosas de las venas en las piernas, en ese caso el castaño de indias te puede ayudar de forma sintomática para disminuir los síntomas, pero definitivamente tienes que consultar donde un médico, como mencionabas, se han mandado unos exámenes, y hay que revisar muy bien si esas válvulas están insuficientes en las piernas, a lo mejor podría ser susceptible de una cirugía más adelante para prevenir una nueva formación de venas. Doctora María Alejandra, antes de ir a la pausa, muy importante conocer los riesgos y los beneficios de los anticoagulantes, ¿qué efectos secundarios o efectos no secundarios pueden tener en el organismo? Bueno, muy bien. Básicamente el riesgo más, el que queremos prevenir es que nos dé una enfermedad cerebrovascular, una CV, ¿cierto? Esta es una enfermedad que es en muchos de los casos catastrófica, el paciente puede fallecer o incluso puede quedar con secuelas de forma permanente, este es un beneficio realmente pues que es indiscutible, y otro de los beneficios es como la aparición de trombosis a nivel de las extremidades inferiores en pacientes que tienen enfermedades trombofilias, ya de enfermedades que predisponen a la formación de coágulos, también puede prevenir pues como lo que les mencionaba. Los riesgos que puede tener la terapia anticoagulante si no son debidamente prescritos y el seguimiento no es continuo, le puede dar a una persona sangrados, que la mayoría de los hay sangrados que son graves, fatales, como sangrado a nivel intracerebral, y al mismo tiempo pues las trombosis que era lo que mencionaba, un trombo se puede alojar en la circulación cerebral y le puede dar un ACV, entonces estos dos hay que evitarlas. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se está sometiendo a una terapia anticoagulante o se está haciendo uso de los anticoagulantes? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Ahora, existen otros mitos, el mito de la aspirina por ejemplo, el mito del limón que sí adelgaza la sangre, de eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve en Su Médico en Casa, regresamos en un minuto. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, riesgos y beneficios de los anticoagulantes. Sobre este tema, veamos lo siguiente para que tomemos nota, muy importantes estos datos, recomendaciones para los pacientes anticoagulados, tome siempre el anticoagulante a la misma hora, de esta forma evitará olvidos, tome la dosis exacta, que su médico le indique para cada día y nunca cambie las dosis por su cuenta sin consultarlo, prohibidas las inyecciones profundas como intramuscular o intraarticular. Por el mismo motivo, aumento del riesgo de sangrado, no debe tomar antiinflamatorios en general, ya que interfieren con el tratamiento de forma importante. En cualquier caso, nunca debe tomar un medicamento nuevo ni interrumpir un tratamiento sin consultar previamente. Si sangra por encías, nariz, con la orina o con las deposiciones, comuníquele de inmediato a su médico, lo mencionaba ahora la doctora. Si algún día olvida tomar la dosis a la hora acostumbrada, pero se da cuenta a lo largo de ese mismo día, tómela lo antes posible, pero si no se acuerda hasta el día siguiente, mantenga la dosis que utiliza, es decir, no varíe por su cuenta ni tome el doble, pero informe eso sí a su médico del olvido. El ácido acetilsalicílico, conocido como la aspirina, sus derivados y los medicamentos que lo contienen, antigripales, aumentan el efecto de los anticoagulantes y el riesgo de sangrado. Otra cosa muy importante, y lo sabemos, evitar las bebidas alcohólicas. Ahora, hay una pregunta de un televidente que nos sale al aire, doctora, y tiene que ver con los coágulos. Si ya existe un coágulo en la sangre, ¿la terapia anticoagulante funciona realmente? ¿Lo puede disolver? Claro, para eso está la terapia anticoagulante precisamente. Si un paciente tiene un coágulo en su sistema circulatorio, la terapia anticoagulante previene que este crezca y al mismo tiempo lo disuelve. Es muy importante tener en cuenta eso. Muy bien. Está con nosotros el señor Jairo, en el municipio de Girardota. Muy breve con su pregunta y bienvenido, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, señor, adelante. Adelante. Mira, Yasmín, para hacer la primera consulta de la doctora, para felicitarla por ese programa. Gracias, Jairo. Soy paciente que me dio una TBT en dos oportunidades, en el 2015 y en el 2017. En estos momentos estoy tomando barfarina de comadín. Sí. Entonces, la inquietud que tengo es que el INR me ha variado mucho. La pregunta es, ¿es normal eso? Me dicen que debe estar dentro de un rango, o pues siempre está, por decir, el anterior me salió en 202, y el anterior, y este que me dice hace pocos días, me salió en unos 67. ¿Eso es normal o qué? Pues ya me modificaron la dosis. No se me vaya, Jairo, está clara la pregunta, doctora. Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones de la doctora María Alejandra. Bueno, muy bien, Jairo, es importante que el seguimiento sea continuo, que tu dieta y el consumo de otros medicamentos no hagas cambios muy bruscos. Si definitivamente no encontramos una razón que pueda explicar esa variabilidad, estamos hablando de una persona que teóricamente tiene la habilidad del INR, ¿cierto? En ese caso, si has tenido dos trombosis previamente, te beneficiarías del tratamiento con otro tipo de anticoagulantes, ¿sí? Si este es el caso, por ejemplo, los que mencionaba ahora, los anticoagulantes de acción directa, que son los nuevos anticoagulantes, en este caso se podría utilizar y no hay necesidad de que tengas que estar pendiente del examen cada mes, ir donde el médico para que te hagan la toma de la muestra, que eso es un poquito engorroso. Entonces, en ese caso podríamos pensar en cambiar la terapia anticoagulante si no encontramos una causa que explique por qué varía tanto el examen. La terapia anticoagulante tiene contraindicaciones, ¿qué cuidados hay que tener? Bueno, muy bien, en pacientes que han tenido previamente un sangrado intracerebral, en esos pacientes teóricamente no estaría, no se recomendaría el uso de una terapia anticoagulante, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿En qué casos? Un paciente que tenga una válvula cardíaca debe estar anticoagulado, hay que evaluar el riesgo-beneficio en pacientes que tienen fibrilación auricular, es conocido que hacen eventos cerebrovasculares, ese paciente debe revisarse con mucha cautela. Pacientes que son propensos a caídas, por ejemplo, ancianos frágiles, en esos pacientes hay que revisar muy bien la terapia anticoagulante, por cuánto tiempo va a ser, con qué anticoagulante, obviamente revisar si la cobertura de su salud lo permite, que en este medio es muy importante hablar sobre eso, pero sí, hay pacientes que también toman medicamentos naturistas, por ejemplo, tratar de suspenderlos. Doctora María Alejandra, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno porque aprendimos sobre este tema de la terapia anticoagulante o anticoagulantes, sabemos en qué momento se utiliza o cuáles son los pacientes, desmitificamos un poquito aquello del uso de la aspirina, del limón, de los viajes largos, no, no se utilizan en este tipo de situaciones. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao. Chao.